Me voy con más información aquí en Proyecto Puente. Antes le recuerdo que estamos en YouTube para más información. Usted se puede conectar por todas las plataformas de Proyecto Puente. Marco Antonio está en evaluación psiquiátrica tras su detención y desaparición con todo lo que ocurrió con este caso que tiene en vilo al país. Seis días después aparece y cómo reaparece. Fabiola, buenos días. Buenos días, Luis. Pues efectivamente Luis Antonio Sánchez Flores, un joven de 17 años, estudiante de la preparatoria número 8, desapareció el 23, el pasado 23 de enero en las inmediaciones del Metrobús Rosario, donde se encontraba con un amigo tomando una fotografía. Aparentemente cuatro elementos de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de la Ciudad de México, perdón, lo detienen con la presunción de robo. Él trata de escapar, luego lo detienen con lujo de violencia y se lo suben a la patrulla y desaparece cinco días. Más tarde lo encuentran en el municipio de Mechor del Campo y simplemente perturbado. En este momento su papá, esta mañana de hecho en una entrevista radiofónica, dijo que él aún se encuentra perturbado, que no ha logrado dar su declaración, que es una pieza clave de la investigación de qué fue lo que sucedió con él. Y pues hasta el momento no ha logrado dar declaración, no reconoce a su familia, algunos dicen que incluso su comportamiento es agresivo. Y pues esto es lo que se sabe del joven de 23 años y todo el mundo en las redes sociales se pregunta qué le pasa a Marcantonio. ¿Qué dijo la autoridad, la explicación oficial? Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública dice que efectivamente hubo un fallo en los protocolos de detención del menor, pero no reconocen, por ejemplo, que ya que él es menor de edad, no podían dejarlo salir del segundo lugar en el que estuvo detenido, que fue en Planepantla, en el Estado de México, donde lo encontraron con un comportamiento errático. Alguien dijo que los policías lo llevaron ante el juez cívico, pero ya que no había delito que perseguir, lo dejaron libre. Entonces, pues hasta el momento sí, la autoridad ha reconocido que hubo un fallo en los protocolos de detención, pero niegan categóricamente, de hecho los policías niegan en sí, que lo hayan golpeado. Bien, ¿él está ahorita entonces con su familia? En este momento se encuentra así ya en un hospital, la verdad es que no tengo el dato sobre qué hospital es, pero sí, se encuentra con su familia y no han podido hablar con ellos, las autoridades no han podido hablar con él porque permanece en este estado de perturbación. Muy bien, gracias Fabiola, te agradezco mucho, estaremos en contacto. Hasta luego, buen día. Buenos días, así con el caso, porque estén las portuguesas.